Los personajes que nacen en mi obra, en realidad, yo siempre he dicho que son la consecuencia del pasado, el presente y el futuro. Y fue ahí donde yo empecé a trabajar sobre tres temas que han sido como el eje principal de mi trabajo, que es metamorfosis, cambio y movimiento. Yo siempre, desde que estudié en el Cabañas, he tenido una fascinación por la artesanía de Michoacán, Jalisco, todas estas figuritas que han sido y siguen siendo parte de lo que yo hago en mi trabajo. Trabajar con temas de los cuentos, que al final de cuentas se convierten en metáforas. Y, bueno, tengo una serie que se llama Seres Mixtos, que son seres que no existen en la naturaleza o en la realidad. Son seres que nacen del pensamiento, de la imaginación del ser humano. Y luego inicié otro proceso, estando en Florencia, que se llamó el fototropismo, que son seres que van hacia la luz. Casi en todas mis pinturas existen como unas especies de árboles que tienen ojos, que para mí son los seres de luz. Y luego descubro que todas mis piezas van siempre hacia arriba, como las plantas. Esa es parte también del fototropismo, que todo va hacia arriba. Tengo una serie de personajes que nacen de, son como mitad de árboles y luego se convierten como en hombres o mujeres o ángeles, que para mí los ángeles son seres de luz. Y yo empecé una serie que se llama Mimetismo de Gigantes, que tiene que ver como las estructuras urbanas están construidas a base de los elementos que ya existen en la naturaleza. Tengo piezas que son grandes, como de cuatro metros, que nacen de un árbol y luego se convierten en una mujer. Y es también como una manera de sensibilizar al ser humano. Y en realidad para mí las hadas en la naturaleza son las luciérnagas o las campamochas. Y los árboles les doy esa parte de humanización, como convertirlos en un ser humano, como para entender que somos parte de, no podemos separar en realidad.